Mi homenaje muy especial a toda la mujer chaqueña, que siempre destaco las virtudes como madre, como esposa, como trabajadora, para el sostén de una célula básica para la democracia que es la familia. Por eso en este Día Internacional de la Mujer mis cálidas y afectuosas adaptaciones. En el Día Internacional de la Mujer, hoy en el ámbito internacional, se reivindica legítimamente la igualdad de género. En América Latina esto ha implicado una evolución sustancial, derivado en que muchas presidentes efectivamente son mujeres. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, de Irma Rousseff en Brasil, también Costa Rica, y obviamente candidatas con altas posibilidades de ser presidentes, como en el caso concreto de México. O sea que en definitiva esto está ocurriendo en América Latina, ocurre a nivel de muchos países del mundo, y esto implica claramente el rol activo de la mujer en una perspectiva y una perspectiva de igualdad de género que indudablemente jerarquiza este día. En primer lugar, acepté gustosamente venir y a exponer un poco lo que piensa la Iglesia desde la creación del mundo hasta hoy. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia piensa, en base a la creación, Dios creó varón y mujer, y los creó a imagen y semejanza de él, y a los dos le asignó una tarea. Crezcan, multiplíquense, o sea, el don de traer la vida al mundo y de dominar el mundo, es decir, poner el mundo que Dios ha creado al servicio de la misma persona. Creo que sí. Creo que no habría que sobrecargarla también para que ella pueda cumplir con la gran misión que tiene, que es la familia. En primer lugar, descubrirle que es igual a él en dignidad, que no es menos, ni está por encima de él, ni por debajo de él. Por eso Dios dice que la creó de la costilla, no la sacó del pie ni de la cabeza para estar en igualdad de condición. Entendiendo bien la palabra servicio, dice, es una ayuda adecuada, dice así. Cuando la crea, la crea como una ayuda adecuada, y esto hay que entenderlo bien, no es una, como dice el mal de infierno, dentro de la casa, rancho, todo eso, también tiene mujer, como si fuese una cosa más de las tantas que tiene.